Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver ideas para generar contenidos para tu blog. En este caso, sobre todo, un blog relacionado con una tienda online. Entonces, aquí lo que tenemos que pensar es, por un lado, a qué público vamos dirigido y cuáles son las necesidades o las preocupaciones de ese público al que vamos dirigido. Y, a partir de ahí, tendremos que pensar qué contenido generamos en base a esas preocupaciones. Lo normal o lo más fácil, digamos, es irnos a Google y ver qué nos sugiere Google. Por ejemplo, si yo vendo productos de cosmética natural, yo podría poner aquí cosmética natural. Y aquí, bueno, pues quizá recetas podría ser un contenido, podría ser otro contenido, pero recetas natural, bueno, en este caso casera, bueno, nos da una pista de búsquedas que hace la gente. Pero quizá, esto no es una pregunta que se puede hacer la gente. Una pregunta que se puede hacer la gente, a lo mejor, es el cuidado facial, ¿no? Cuidado, por ejemplo, facial. Entonces, aquí pondríamos cuidado facial y estas son las búsquedas más frecuentes que se hacen. Cuidado facial hombre, cuidado facial mujer, cuidado facial piel grasa, cuidado facial piel sensible, piel sensible. Entonces, esto nos da una idea de qué busca la gente en Google. Y podemos generar contenidos en el blog en torno a estas preocupaciones o estas necesidades que tiene la gente. Otro ejemplo, si vendemos moda, lo normal es que la gente, por ejemplo, se preocupe mucho de las tendencias. Podemos buscar tendencias moda y, como ves, la gente ya está buscando tendencias moda primavera 2020 o tendencias hombre 2020, primavera-verano 2020, tendencias moda baño 2020 o tendencias moda infantil invierno o primavera o verano. Entonces, ya sabemos por aquí que por la parte de tendencias podremos tener una buena estrategia de contenido y ir llevando o generando diferentes artículos dentro del blog. O, por ejemplo, también relacionado con la moda, pues si vendemos, por ejemplo, bolso, a mí me puede preocupar el cuidado del bolso, ¿no? Cuidado de bolsos, por ejemplo, de piel, de cuero podría ser uno. O, por ejemplo, si a mí me preocupa mi espalda, yo puedo buscar, por ejemplo, cómo llevar un bolso, pues cómo llevar un bolso, o ni la espalda, a lo mejor simplemente me gusta saber en cuanto a estilos y formas de llevar la ropa y los accesorios, pues cómo llevar un bolso de mano, cómo llevar un bolso grande, cruzado, en bandolera. Es decir, pensemos en función de los productos que vendemos, qué le puede preocupar a la gente. O si yo, por ejemplo, lo que quiero es perder peso, pues seguro, o yo vendo, mejor dicho, productos para perder peso, pues aquí tengo perder peso, perder peso rápido en casa, andando bailando en una semana. Entonces podríamos crear algún contenido también relacionado, una dieta, con perder peso. Es decir, pensemos siempre en lo que vendemos, qué necesidad o qué anhelo cubre dentro de nuestro público objetivo. Y en base a eso generamos. Por ejemplo, sigo con los ejemplos, el tema de las mascotas. Pues si yo tengo productos para mascotas, pues aseguro que la gente busca cuidados para mi gato, pues no sé, para mi gato recién esterilizado. Por ejemplo, para mi gato bebé, para mi gato siamés, cuidados especiales para mi gato. Ya tengo aquí algunos contenidos relacionados con el cuidado del gato. También me puede preocupar a lo mejor la alimentación, alimentación saludable. Y a lo mejor aquí, pues igual, para niños, para adolescentes, saludable y sostenible. Puedo buscar incluso a lo mejor ya cosas más concretas, ¿no? Alimentación saludable para, y aquí ya me sale para deportistas, para el corazón, para perros, para embarazadas, para cenar. O sea que tengo aquí una fuente muy buena de información de lo que la gente busca en Google. Entonces, en función del producto que yo venda, puedo pensar qué le va a preocupar a esas personas que tengo a las que voy dirigida y generar esos contenidos en base también a las búsquedas que se hacen en Google. Luego también tenemos una herramienta que se llama, bueno, hay más, pero hay una que es bastante fácil de usar, que se llama Answer the Public. Entonces, en este caso, pues podríamos hacer la misma búsqueda. Si buscamos por cosmética natural, aquí pondríamos esto para España y en español. Y ahora si le damos a buscar, nos va a dar información, está generando aquí los resultados de búsqueda, nos va a dar información relacionada con las búsquedas que también hace la gente por cosmética natural. Entonces, una vez que tengamos aquí el, ahora, ya tenemos aquí el resultado, pues esto siempre gira en torno a cuál, qué, por qué, quién, cómo. Entonces, qué es cosmética natural, qué, por qué usar cosmética natural, por qué elegir cosmética natural. Luego, por ejemplo, el cómo, pues podríamos tener cómo hacer cosmética natural, que lo habíamos visto antes también en Google. Google, cómo vender cosmética natural, cómo hacer cosmética natural, bueno, aquí dónde, pues dónde comprar cosmética natural, dónde estudiar cosmética natural, bueno. Estas son búsquedas que hace la gente en Google. Luego podríamos hacernos esa misma búsqueda más concreta que hemos hecho en el ejemplo. Además, esto se puede incluso descargar a un CSV y luego lo podemos usar de base. Entonces, lo que hablábamos en el caso de, por ejemplo, de cómo llevar un bolso, o podemos buscar por bolsos de moda directamente a ver qué resultados salen, y en base a eso puedes elegir los contenidos para el blog. Entonces, lo que sí es muy importante, bueno, al ser una versión gratuita la que estoy usando, solo me deja hacer una búsqueda al día. Pero bueno, podrías hacerla tú para, y con el mismo ejemplo que hemos hecho en Google, hacerlo aquí con esta herramienta, o bueno, puedes optar a usar una versión Pro. Pero bueno, en principio, con la versión de Google ya tenemos mucha información. También está BuzzSumo, por ejemplo, que también te da la opción de buscar por palabras clave, ¿no? A ver qué es, tanto en redes sociales como en, bueno, en blogs y tal, te dice cuáles son los trending topics. Entonces, pues, a lo mejor igual podemos buscar aquí por bolsos de moda y ver qué información nos sale para ver si hay algún contenido que la gente esté compartiendo mucho. Aquí hablan de temas de bolsos biodegradables, bolsos de tendencias en bolsos. Entonces, bueno, pues te da una idea de los contenidos que se están generando, según estas palabras claves, en las distintas redes sociales. También puede ser una opción para buscar contenido. Probamos que entre Google y Answer the Public, y bueno, esto también puede ayudar, pues podríamos tener una buena estrategia de contenidos. Y, muy importante, publicar, pues por lo menos una vez a la semana. Y si lo estamos usando para la tienda online, pues cuando en el texto hay que escribir aportando contenido de valor, pero también podemos incluir algún enlace, alguna ficha del producto. Si estamos hablando de, pues por ejemplo, de cómo perder peso y hay unos batidos que te ayudan a perder peso, pues a lo mejor dentro de la palabra batidos podemos poner un enlace a los batidos que vendemos en la tienda online. Entonces, eso es una estrategia para redirigir a la gente. O incluso podemos poner una foto, y cuando alguien haga clic sobre la foto, llevarle también hacia la ficha del producto o a la categoría de la tienda online. Pero lo que es muy importante es que generemos contenidos que estén relacionados con el sector en el que estamos. Nos hagamos nuestra, primero nuestro álbum de tipos de contenidos que le pueden interesar a nuestros usuarios, pues o tendencias en moda, o temas relacionados con los looks, o cómo combinar determinados accesorios, todos esos son temas que preocupan mucho en la moda, cómo combinar un bolso con unos zapatos, cosas así. O si, por ejemplo, estamos vendiendo ropa para bebés, pues a lo mejor le puede interesar qué comprar o qué llevar en el bolso para cuando tenga la mamá de parto, digamos, que tenga que ir al hospital, pues que lleve en el bolso preparado. O cuáles son los accesorios de la ropa más básica para empezar con tu bebé, que le tienes que comprar para el primer mes. Bueno, luego accesorios, pues para ayudarle a dormir, para ayudarle a comer. Bueno, pues todo lo que nos ocurra que sean preocupaciones para nuestro público objetivo al que hemos dirigido. Así que hazte tu estrategia de contenidos, piensa y categoriza los contenidos en dos, tres categorías principales que puedes tener, no te compliques, si no, no te compliques con la categoría, pero sí que piensa muy bien los contenidos que vas a generar y, bueno, por supuesto hay que ser constante y publicar, pues eso, por lo menos una vez a la semana, que los artículos tengan valor, que no sea un texto de 300, bueno, 300 palabras sería el mínimo, pero que no sea un texto vago con dos, tres fotos y muy poco texto, porque para eso no sirve nada. Lo bueno que tiene un blog es que a través de los contenidos podemos posicionarnos muy bien en Google, ¿por qué? Porque es más fácil posicionar un artículo que mínimo debe tener 300 palabras, aunque la recomendación es que tenga 500 o incluso más, mientras más mejor, ¿no? Pero siempre aportando valor, no se trata de escribir por escribir y no es lo mismo posicionar una ficha de producto o una página home que apenas va a tener texto con un artículo de un blog que va a estar mucho más trabajado y que además le podemos trabajar mucho mejor el SEO y las palabras claves. Mucho cuidado también con no canibalizar las palabras claves o lo que escribimos en el blog con las categorías, es decir, no tiene sentido que si yo tengo una categoría que se llame champú sólido, pues que luego, pero no una categoría, sí una categoría de la tienda online, que luego haga un post hablando del champú sólido, porque cuando alguien busque por champú sólido, Google va a tener un poco de confusión si mostrar tu página de categoría champú sólido o tu página del blog donde hablas del champú sólido. Entonces eso se llama canibalizar los contenidos. Mucho cuidado con no usar las mismas palabras claves dentro del blog y dentro de la tienda online. Entonces hay que tener una estrategia bien clara en cuanto a SEO. Pero bueno, yo aquí quería centrarme en la parte de estrategia de contenido, ya mejor en otro vídeo hablo un poco también de la parte de cómo redactar un artículo para el blog desde un punto de vista SEO. Así que bueno, lo que es importante es eso, que pienses sobre todo en tu público objetivo al que te diriges, en sus preocupaciones, en las búsquedas que pueden hacer en Google relacionadas con los productos que tú vendes y esos contenidos son los que tienes que generar desde el blog. Así que nada más, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.